El Curi, ex dueño del club de fútbol Tiburones Rojos de Veracruz, calificó de inconstitucional la orden de aprehensión en su contra, la cual se cumplimentó por su probable responsabilidad en el delito de fraude de 139.2 millones de pesos. Lo anterior consta en un expediente judicial, el cual detalla que el empresario promovió un amparo de manera tardía el pasado 24 de septiembre contra el mandamiento judicial. La suspensión provisional que consiguió de manera tardía lo protegía contra su captura y menciona que en caso de ser detenido, su libertad debía quedar a disposición del juez de amparo en el lugar donde fue recluido.